Buenas noches, estamos de... ya no sé si Gaznate le puso récord o no le puso récord, pero estamos ya de regreso aquí en el santuario, y qué mejor manera de regresar con todos ustedes, muchísimas gracias que nos siguieron a pesar de que el burro de la máscara anduvo un poquito lejos, pero, insisto, regresamos con una gran personalidad que nos acompaña, el señor Luis Cárdenas López, algunos de ustedes lo conocen como soy un hereje en Twitter, lo conocen por su trabajo profesional en Noticias MBS, lo conocen por su trabajo independiente en noticiasdigital.net. Muy buenas noches Luis, ¿cómo estás? Mi querido Santos, muy contento de estar aquí contigo, un honor, de verdad, muchas gracias que nos quede a este espacio, a este espacio, y pues es importante que nos juntemos con lo que estamos haciendo de alguna u otra forma también medios independientes, para salir avance y para tratar de generar una nueva opción para los medios de comunicación, no conozcarnos con los tradicionales, yo feliz de estar en el santo, y aquí podemos gustar, gracias a Dios. Claro, claro, por supuesto, sí, 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 me escucho, ah, ok, mira, realmente, mira, realmente el santuario originalmente, la idea, bueno, esto del santuario nació hace unos años y ni siquiera era para informar, era para hablar de jueguitos y de babosadas, nada que ver con esto, Exactamente algo más por ese lado, y pues bueno, siempre se usaban groserías, y a la hora de saltar, de hacer, no nos consideramos medio alternativos, yo creo que son un escalafón medio extraño de medio emergente, porque sentimos que lo tuvimos que hacer, porque vemos que de plano el peso de la desinformación es muchísimo. Entonces, empezamos con groserías, y luego nos hicieron una crítica muy interesante, y por eso hemos reducido las groserías, no las hemos eliminado, pero las hemos reducido fuertemente. Nos dicen, oigan, ustedes dicen que, ustedes dicen que no se puede eliminar la violencia con la violencia, bueno, y la violencia verbal, ¿qué? Entonces, uy, perdóname, pero sí, tuvo un punto, entonces las hemos reducido un poco, cuando son necesarias, se usan, pero digamos que este, pues bueno, aquí se vale absolutamente lo que sea. De la violencia verbal, un debate, oye, pero empezaron siendo gamers y cuestiones de tecnología, y luego, ¿por qué se pasaron al lado oscuro de las cosas? Fíjate que nosotros teníamos unos, yo nos podíamos dar el lujo de preocuparnos por lo que pasaba en un mundo virtual, y no era tan, 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 tan grave la situación en México. México nunca estuvo bien, por supuesto que nunca estuvo bien, pero realmente yo creo que no, no, bueno, yo podía dormir tranquilo de alguna manera, relativamente, matando a un tipo en un juequito, y no pensando que la realidad en México es mucho peor, y llegó un punto en que sale esta gracia del acuerdo para la difusión de la violencia, ya no me acuerdo el nombre, de lo que muy bien bautizaste iniciativa estupidez, y dijimos, así es, sí, nosotros empezamos ya, así es, sí, sí, a partir apenas de, ya seamos videítos, de repente hablábamos de política, porque finalmente era necesario, pero era un 20%, 25% máximo del santuario, y era algo además on the side, porque nosotros teníamos un negocio, que hacíamos algunos programitas de Televisa, sobre animación japonesa, algo sobre juegos, hablábamos con gente, o sea, hablábamos de cosas de Sony, nada que ver con esto, y a partir de enero, este, se decide, ¿sabes qué? Es que es necesario, no obtenemos por el momento, no podemos, en sana justicia, dar prioridad a este tiempo libre que dedicamos a difundir, solamente difundir nuestros gustos, por el momento, nuestros gustos podrán seguir existiendo, pero definitivamente el tiempo libre creo que es mucho más útil para este país, tratarle de dar ese contrapeso a la desinformación tan tremenda, y poco a poco nos vamos dando cuenta que hay ya gente que le ha metido muchísimo, como noticias digital, yo te soy muy honesto, para mí eso del sendero del peje se me hacía una estupidez, se lo he dicho directamente a gente del sendero del peje, me hacía una torpeza hacer un medio de información en base solamente a un candidato, y yo, ¿cuál es la sorpresa? Sí, sí, y yo sorpresa que me encuentro que realmente no es tanto por el candidato, sino porque en función de ciertas ideas que comulgan con tal o cual candidato, hay una necesidad tremenda de informar, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista a ti? Porque me da mucho gusto que nos pregunten sobre el beso. Muchas gracias, Antonio. Si no, 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 si no. No, no, muchas gracias, realmente, créeme que me da muchísimo gusto que te interese ver también de dónde salimos. Platicábamos sobre la primera pregunta, que, bueno, ya platicamos ahorita de hecho de por qué nosotros lo hicimos, pero por qué decidiste tú, que, perdóname, pero sí te consideramos un periodista profesional completamente distinto a lo que hacemos nosotros, por qué decidiste iniciar un proyecto como noticiasdigital.net? Pues mira, fue una historia muy, muy curiosa. Al igual que tú, por eso me llama la atención, como contabas ahorita, cómo inicia el santuario. Al igual que tú, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Tenemos una pequeña productora de medios de comunicación. Hacíamos spots de televisión, spots de radio, diseños de páginas, etc. Y, bueno, en un primer momento, el negocio, pues, vamos, nunca creció todo lo que tiene que crecer, sigue creciendo. Estamos tratando de trabajar fuerte en ese sentido y también hay que dejarlo. Pero yo siempre tuve la inquietud de la política desde muy, desde muy chiquito. Recuerdo mucho, creo que una de las culpables de todo esto era mi abuela, a quien le encantaba, a mi abuela, darme revistas de, en aquel entonces era el chahuitle, yo tendría como 10 años más o menos, y ella me explicaba qué es lo que estaba sucediendo con el país desde su particular punto de vista. Mi abuela es ultraconservadora, hispanista de corazón, cosa que yo no soy, y muy lejos estoy de serlo. Pero, a partir de ahí, pues, fue una niñez y una adolescencia en donde crecí muy inmerso en la ficción social. Me llamaba mucho la atención buscar otros medios de comunicación alternos a lo que sucedía en los medios oficiales, en los noticias oficiales, ¿no? Desde Televisa y después de Televisión Azteca. Leía mucho el proceso, lo sigo leyendo con muchísimo interés siempre, y empecé a leer después el libro más uno, luego ya fueron muchos cosas de periódico, la jornada después también me hice muy activo a ese periódico, y algunos otros. Entonces, en las conversaciones era muy diverso, porque siempre platicábamos de los temas de sobremesa, los temas políticos, y siempre salían algunos datos que a las personas se les iban, ¿no? O que no tenían alguna opinión al respecto. Y así fue creciendo, así fue creciendo, hasta que de repente me decían, oye, ¿y tú qué opinas al respecto de tal cosa que va a pasar con el frío, con el pano? ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente Cedillo en aquel entonces? Y me llamaba la atención y hacíamos conversación. Hubo un momento en el que, teniendo el estudio de la productora, estábamos probando un software que se llama Wildcat, que es justamente un software que creo que también utilizan ustedes en el santuario, y un software que a mí me llamaba la atención porque me gustaba mucho la producción en vivo. Entonces, checando un video, que fue el video en donde estaban las personas de Juárez, donde centraba una señora, en una de las primeras reuniones que tenía Calderón con la TV, me doy cuenta, analizando el video con audífonos, que está gritándole, la señora le está reclamando, y perdón, santo, y perdón por todas las personas que digan en torno, o que opinen en torno a la violencia verbal, y es otro debate que podremos tener en algún otro momento, no es este el foro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, perdón ustedes la interrupción, quién sabe qué pasó, pero bueno, estamos de regreso, y nos está platicando, está con nosotros Luis Cárdenas López, de Noticias Digital y de Noticias MBS, o de Noticias MBS y de Noticias Digital, y nos platicaba de una ocasión en que le tocó, bueno, básicamente nos platicaba sobre cómo en una, podríamos llamarlo, en una clara muestra de entendimiento, nuestros representantes sociales se burlaban de una mujer que interpelaba, que los interpelaba porque su sintaxis no era perfecta. Luis. Sí, pues fíjate, estamos retomando la conversación, hablábamos de cómo empezó Noticias Digital, y te comentaba yo que era una productora, tengo todavía esa productora, y en ese estudio, en el estudio que estábamos estrenando en software, me doy cuenta de este video en donde la señora le está reclamando a Felipe Calderón, y le reclama a la gente, a los políticos, y en ese momento los políticos, o algunas personas que estaban en la primera fila de esta reunión, pues empiezan a burlar por algunas fallas en el lenguaje, de la señora, por decirlo de alguna forma. Y eso me llena de mucho coraje, de verdad me da mucha rabia, me da muchísimo coraje. Yo en ese momento, bueno, nunca he sido, he dependido de alguien directamente en torno al trabajo, que tenía esta productora, y digo, bueno, voy a poner la cámara, y voy a probar este software, que se llama Wallcast, haciendo y diciendo lo que yo pienso en torno a esta señora. Voy a poner el video, a ver qué tal se ve también el video, te juro que era una cuestión totalmente técnica. Entonces, empiezo a volver a poner el video, lo escucho, y me encabrono, me encabrono muy fuerte, perdón por la expresión, me enojo mucho. Empiezo a decir al aire lo que pienso, y termino la grabación, y digo, bueno, el software funciona, pero realmente yo estoy muy enojado. Entonces, ¿qué hago con este video? Decido subirlo a YouTube, y no pasa exactamente nada. Lo subí a YouTube, me acuerdo fue en enero de 2010, lo subí a YouTube, y al día siguiente el video tendría 20 visitas, pero yo me di cuenta de algo, había un ejercicio de catarsis interesante, al momento de estar diciendo lo que uno pensaba en torno a la clase de política mexicana, y a lo que estaba viviendo el país. Entonces, comienzo a repetir este ejercicio, al día siguiente creo que no subí nada, como dos o tres días después subo otro video, y subo otro video, y subo otro video, y en un principio, los primeros meses, los videos no tenían realmente mucha ilusión. Recuerdo, y no tengo yo absolutamente nada que ver con ese otro proyecto, pero recuerdo que, bueno, yo entro a Twitter, no usaba yo Twitter, no lo conocía mucho, entro a Twitter y me empiezo a dar cuenta que hay muchas personas que se están quejando del tema de la herencia. Le decía que yo no tengo nada que ver con otro proyecto, y me refiero al blog del narco. Más o menos el blog del narco comienza al mismo tiempo que comienza noticias digitales. Y en particular, pero el blog del narco es interesante, porque comienza reportando muchas de las cosas que no se decían en ningún otro medio de comunicación, y ahí sí ninguno, ni en proceso, ni en la jornada, ni en ningún medio podía tener lo que sí ha empezado a publicar en ese momento, apenas creciendo el blog, con muy pocos seguidores en Twitter, el blog del narco. Yo me doy cuenta, gracias a esta persona en Twitter, del blog del narco, de muchas cosas que estaban pasando, y comienzo a seguir y a buscar contactos a través de Twitter que vivían en Reynosa. Entonces me doy cuenta que la gente que vivía en Reynosa, en ese momento, estoy hablando de los primeros meses de 2010, se quejaba en extremo de la violencia de Tamaulipas, también obviamente de la gente de Juárez, pero Reynosa era un tema muy particular, porque Ciudad Juárez ya estaba fatalizada, Ciudad Juárez ya era el infierno y ya se conocía el infierno de Juárez. Desde hace mucho se conocían, empezó con las muertes de Juárez, siguió con la narcoviolencia, siguió con los picaderos, etcétera, ya se conocía el infierno de Juárez, pero en aquel momento, te insisto, en los primeros meses de 2010, Tamaulipas, y particularmente Reynosa, quedaba un poco como el segundo plato. Empiezo a seguir a la gente, yo viviendo en otro lado, en la ciudad de México, no tenía nada que ver con Reynosa. Y empiezo a seguir el hashtag, en ese momento en Twitter, Reynosa Follow, y te das cuenta de muchas balaceras, de muchos problemas que se estaban visitando. Entonces, a través de personas que comencé a seguir y que me comencé a hacer amigo y contacto de las mismas, que me di cuenta que eran fuentes fiables, me pasaban la información de las balaceras y me decían cuáles ya estaban confirmadas y cuáles no. Entonces, las balaceras y los actos de violencia que estaban confirmados, comienzo yo a darnos algún toque. Y éramos en ese momento, yo creo que el único medio de comunicación en el país, o sea, porque no había ningún otro, porque estaba reportando en torno a lo que pasaba verdaderamente en Reynosa. Eso nos suscitó un bug de tener 20, 30 visitas, de repente empezamos a tener 500 y luego 500 y luego 2000 y luego 5000. Y la gente de Reynosa nos ayudó mucho a crecer en ese sentido porque ellos nos pasaban información que te insisto, tratábamos de verificar con los mismos contactos de Twitter, con fuentes fiables, publicábamos esa información y entonces la gente se daba cuenta no solo ya en Reynosa, sino en el país y en el mundo, gracias a una de las maravillas que tiene Internet, de qué de mundo estaba pasando en esa parte de Tamaulipas. Hicimos podcast muy duros en contra del gobernador Eugenio Hernández y me acuerdo muy bien. Porque en una ocasión a Eugenio Hernández se le ocurre ir al centro de Reynosa con un operativo y ahí presionaste para decir que no, que lo que estaba sucediendo en redes sociales era simplemente una paranoia. Muy similar a lo que se ve hoy en Veracruz, a lo que sucede en Tabasco también, que simplemente era una paranoia y a diferencia, y eso sí lo tengo que reconocer de un gobierno como Tamaulipas, que tiene muchísimas, muchísimas cuestiones muy malas, pero a diferencia de lo que pasa en Veracruz o pasa en Tabasco o pasa inclusive en Guerrero, Tamaulipas y particularmente el municipio de Reynosa crea una cuenta en Twitter en donde es la cuenta oficial y la misma cuenta oficial comienza a confirmar balaceras. Muy a pesar de que Tamaulipas no quiso, digo, ya tenían el estigma también de Ciudad Violenta, entonces no quiso quitarse ese estigma y mejor confirmaba, ¿no? Sí, efectivamente había una balacera, había una amenaza de bomba en un puente, recuerdo mucho eso, de antepacto que estaba bajo un puente en Reynosa, que tardó como cuatro o cinco días la autoridad de comunicación de Reynosa en quitar esa información porque cuatro días estuvieron esas bombas, estuvieron esos desplazos explosivos, nunca fueron para agarrar y ir a quitarlos, pero al menos la información ya estaba y ya era, pues ahí sí la puedes catalogar como información totalmente oficial. A partir de ahí es como empezamos, empezamos totalmente en Internet y en ese momento sin ninguna intención de llegar a medios de comunicación tradicionales, inclusive rompíamos con los paradigmas, con los estereotipos y con los arquetipos de los medios de comunicación tradicionales, esto quiere decir que aquí en México a diferencia de otros países la información oficial es primordial y bueno, siempre la información oficial va a tener un peso importante, pero la información oficial aquí en este país es primordial para que algo exista o no exista. Si hay una balacera y no tienes la información oficial, no tienes la declaración del gobierno, entonces la balacera no existe, sin importar que tengas 400 testigos que la vieron y 30 muertos, así de plano en muchos medios de comunicación así funcionan, no hay, no hay, no existe porque el gobierno no ha dicho absolutamente nada, cosa que es lo más estúpido que puede existir y que se nos rompieron todos esos esquemas, es decir, entrar directamente a los medios de comunicación en internet y difundir lo que nos gustaba gracias a las fuentes que teníamos que estaba sucediendo, de ahí Noticias Digital fue creciendo, fue creciendo y empezamos a tocar varios puntos, por un lado teníamos un podcast donde únicamente hablábamos del México Rojo y donde hablábamos y reportábamos las balaceras las situaciones de violencia donde llevábamos un contador que debo decirlo totalmente honesto y lo decía yo también al aire ese contador era un contador que nosotros sacábamos del periódico Universal Realmente el Universal era el que llevaba el conteo de los muertos de las personas que estaban perdiendo la vida en esta guerra y poníamos el número del contador y empezábamos a difundir información y después teníamos otro podcast donde hablábamos no solo de temas de seguridad sino también de temas de generales de política de temas que tenían que ver con otras cosas recuerdo mucho por ejemplo un podcast que hicimos cuando el primer matrimonio gay no fue no fue necesariamente muy visto hacíamos podcast de algunos otros temas que no tenían las visitas que tenían los podcast de México Rojo y eso fue lo que nos fue llevando cada vez más allá alguien en algún momento y yo de verdad pues se lo agradezco mucho porque no tengo idea quién hay de quién o quién estaría antiguo alguien en algún momento bajó el primer podcast de noticias digital lo convirtió en un video WMD de Windows y empezó a difundirlo a través de correo electrónico fue impresionante porque mucha gente comenzó mucha gente se enteró de que existíamos gracias a que se difundió ese correo electrónico en alguna ocasión me preguntaban si yo lo había hecho y si yo lo había hecho a tanta gente aunque no haya querido hacer no hubiera podido porque el correo se difundía con algo que en mercadotecnia lo conocemos muy bien que se llama información viral no quiere decir que el video tuviera un virus sino que esa información que le llega a un usuario le gusta esa información y ese usuario la difunde y la difunde y la difunde y así se van difundiendo a mí me llegaron tres o cuatro versiones de ese mismo video y me llegaron a otras fuentes de correo que no tenía mucha gente entonces de repente ahora le vaya está llegando aquí es impresionante porque no tengo idea en dónde esté circulando y fue algo muy fue algo la verdad muy padre fue una experiencia muy interesante y te insisto la verdad Noticias Digital nace únicamente por esa cuestión estaba probando en ese momento el foro y sí yo tenía muchas ganas de verdad muchas ganas de hacer algo similar y en un momento a mí no me importaban ni los seguidores ni la gente que nos veía no me importaba nada me importaba sacar y decir lo que yo pensaba como yo lo pensaba como lo vivías en cualquier lugar como lo vivías con tus amigos echándote un refresco una cerveza un café lo que quisieras cómo vivías y cómo se indignaría de lo que está pasando entonces de repente la cámara se convertía en mi amigo y se convertía en la persona con la que me echaba el café y echaba la cerveza y por eso platicaba y decía lo que se estaba viviendo poco a poco bueno que estuvimos tratando de ir mejorando el proyecto metiendo algunas otras luces en un momento que teníamos dos cámaras en fin fue creciendo hasta pues hasta que logramos una cantidad importante de usuarios y ahorita la noticia digital se encuentra en una etapa que ya ya hubo mucho tiempo y se constituye una etapa en donde tenemos que volver a resurgir como el ave como diría Minel Combe en un mal chiste de Twitter como el gato feliz tenemos que resurgir tenemos que volver a hacer pues el medio que estábamos que estábamos empezando a hacer ¿no? y creo que hay muchas fallas que es complicado a raíz de que entramos y yo entro a MWF pues tengo que dejar un tanto de lado el proyecto de noticias digital por cuestiones fundamentalmente de tiempo porque a veces no está el cabrón para respirar pero creo que ahí va vamos vamos muy poco a poco resurgiéndolo y en estos momentos bueno pues así casi que así también nos conocimos nos vimos estamos haciendo los miércoles un stream y bueno se trata de de tener muy en cuenta este tipo de medios alternativos o de medios emergentes como bien le llamas porque este es el futuro no solo del periodismo esto que estamos haciendo tú y yo en estos momentos mi querido tanto y no lo digo únicamente yo lo dicen grandes a los medios de comunicación y este es el futuro de la comunicación en el mundo no, mujer se cortó bien odio el Skype bueno, bueno ya, ya quién sabe si, se cortó un poquito pero bueno te escucho Luis pero a ver no sé si si me corté yo o se cortó la transmisión pero bueno seguimos y si, bueno no es darte guayabazo Luis pero realmente retomando un poquito yo creo que lo que hizo grande tus primero esas pruebas que se volvieron ya noticias digital como lo conocemos hoy yo recuerdo te digo todavía estábamos nosotros hacíamos programitas babosos en Televisa y una de las personas una de las chicas que trabajaba ahí con nosotros me dice oye es que a ti que te gusta tanto hablar de política ve este video y me manda precisamente tu video de noticias yo no sabía que era un canal y me llamó mucho la atención y eso es lo que yo creo que has mantenido y que tiene a mucha gente precisamente como tú lo definiste en esa plática de café pero con un dato muy distinto no es nada más bueno porque hay gente que lo hace y no llega muy lejos ni en Youtube ni en ningún lado que lo único que hace como plática de café es mentar madres y así pero la gran diferencia es que ok a lo mejor se mentan madres pero das argumentos muy claros datos muy específicos y algo muy importante que nos lo acabas de volver a repetir y en el chat lo vuelven a puntualizar nos invitas a pensar y nos das tips sin querer o sin querer queriendo como dijeran por ahí para crear una opinión propia en ningún momento noticias digital creo que lo creo que nadie lo puede considerar como unas lecciones de política no a mi en el parecer en el ejemplo que has dado a tantas personas que lo han empezado a hacer porque yo definitivamente creo que noticias digital ha inspirado a muchos medios y a muchos mexicanos a hablar y a decir esto que nos dices que esto es el futuro de las comunicaciones la verdadera democratización que ciertos políticos exigen por ahí de los medios que claro que es necesario pero esta es la verdadera democracia de los medios pero bueno ya me fui por otro lado por el corte disculpa me gustaría seguir con la enlazarlo precisamente con esto que este salto que diste a noticias mbs yo me puse un poquito ahí de stalker cuando cuando empezaba lo de los tus transmisiones tus transmisiones en news stream y me encontré de hecho varios canales con noticias digital en news stream y los vi este pues si ya muy previo dije ah caray y decía ya noticias mbs entonces ya estabas bueno no sé por eso la pregunta cuando fue que esto te llevó bueno yo creo que la pregunta indicada sería noticias digital te llevó a mbs mbs supo de noticias digital o mejor dicho que tú nos dijeras como ingresaste cuando ingresaste a noticias mbs para llevar bueno para hacer esto todavía más grande sí es bien curioso y yo creo de verdad y a lo mejor suena bien cursi suena muy mamón por decirlo de forma sexual yo soy una persona que que ha tratado de creer en los sueños y que cuando quieres algo de alguna u otra forma se termina convirtiendo en realidad yo siempre quise tener una especie de programa de televisión pero no me interesaba ni pagarlo porque había proyectos para pagarlo y tampoco me interesaba estar siendo como un títere de los de los dueños de las estaciones o de los de los programas o de como vamos con los con los directivos ejecutivos de los de los corporativos no me interesaba hacer el títere y decir lo que ellos quisieran pero al momento de descubrir internet fue una maravilla al momento de descubrir los podcasts y que podíamos generar eso y que la gente los veía yo me sentía muy bien y yo yo estaba muy contento al respecto teníamos después de de las de las de las personas que que nos llegaban a ver llegamos a tener más de cinco o seis millones de visitas en los de los podcast actualmente ya vamos para los nueve millones y bueno la idea es que ojalá podamos llegar en los nueve millones y ir creciendo cada vez más el proyecto pero dentro de esas seis millones de personas que lo vieron más o menos por mayo de 2010 se encuentra una señora que yo quiero mucho que es que es un personaje y es polémica como ella sola en los medios de comunicación ella se llama Fernanda Tapia este y mi querida Fernanda que conocía en una ocasión me manda un tweet privado me sigue yo la sigo y me dice oye ¿te interesaría formar parte de un proyecto? y bueno vamos a ver porque tampoco se trata de ver nada más y de que ya te hablan de algún lado y ya te vuelves no vamos a ver cuando Fernanda me manda el tweet me sentí halagado pero pensé que no iba a trascender más allá de ese tweet a los dos días de que Fernanda Tapia me manda el tweet en el primero me pide el correo electrónico me da el de ella y me dice mándame por favor tus datos se los mandé y te juro que yo pensaba que no iba a trascender de eso del tweet y de enviarle mis datos y bueno qué bueno que Fernanda Tapia nos vio hasta ahí se acaba sin embargo a los dos de ese tweet que me envía Fernanda Tapia me marcan al teléfono y me dicen hola ¿qué tal? estamos hablando de MBS Radio y MBS Televisión y nos interesa mucho que tú puedas formar parte de un nuevo proyecto que se está gestando que se llama Las del Estrigo es un programa pues informal de noticias y nos gustaría que tú fueras el co-conductor con Fernanda Tapia recuerdo que yo era una broma entonces a la clase que me marcaba que se llama José Luis Guzmán alias Niyagi yo le decía uy sí cómo no jaja sí no cómo crees en serio me estás hablando de MBS no seguramente me estás diciendo cualquier otra cosa el cuente me tomó o sea vamos prendió que fuera una broma y me decía no en serio es en serio afortunadamente no se molestó y no me dice que quedaba molestado que me mandaba la chingada y ya no hubiera pasado y seguíamos en noticias digital pero pero me dice no es en serio tus videos de noticias digital los han visto aquí en MBS los han visto muchas personas y están interesados les gusta tu trabajo entonces lo que queremos hacer es que tengas una prueba de audición con Fernanda Tapia y graves un demo para nosotros continuar con el proyecto porque obviamente no eres el único que está en este demo no eres el único que está contemplado y ahora cuando me dijo que no era el único le creí más ah bueno está bien es lo que es es una audición y ya no me pasa absolutamente nada nos citamos como cinco o seis días después que fuimos a un estudio de grabación en la colonia del Valle ahí conocí a Fernanda por primera vez nos sentamos en el estudio de grabación hicimos una prueba que realmente era conversar como si estuviéramos en un programa de radio la radio se presta mucho a eso es un medio muy rico en ese sentido no es tanto como la televisión o inclusive como los mismos podcasts tienes que tener ciertos cuidados de imagen tienes que tener ciertos cuidados de tiempo la radio se presta mucho a la a la chacota que es el tema de Fernanda pero también se presta mucho a la conversación muy rica la conversación divertida la conversación interesante realmente desde la audición fue una conversación platicábamos Fernanda y yo y Fernanda sacando los chistes que saca y yo dándole juego a ella misma también en torno a los chistes y aportando algunas cosas por ahí no hubo cortes en esa audición simplemente lo grabamos nos sentamos ahí en una mesita con micrófono grabamos esa esa conversación terminamos y te juro de verdad que te juro te juro tanto que yo dije es que hasta aquí llegamos o sea que buena onda que padre que algo que que yo estoy haciendo me lleva al menos a conocer a esta señora que yo realmente admiro y en esa momento también la admiraba mucho por el programa que tiene que se ve más en provincia que aquí en la ciudad de México que se llama La Almohada y este y me cae un bien tiene un chiste muy muy interesante tiene un sentido del humor muy negro y a mí en la particular me cae muy bien me cae muy bien me cae muy fuerte tapia te juro que pensé que hasta ahí íbamos a ayudar regresé no lo nunca me imaginé siquiera que el proyecto iba a funcionar y dije bueno pues ya hay un contacto más como a los quince días cosa que además alentaba a lo que yo ya pensaba que decía no íbamos a quedar no íbamos a dejar nada como a los quince días me marca de nueva cuenta José Luis Guzmán que fue el primer contacto me marca el buen Millagui y me dice Millagui el proyecto está aprobado este y vamos a iniciar en en septiembre entonces no es cierto en agosto perdón vamos a iniciar en agosto y tienes que presentarse tal día para comenzar a hacer las pruebas de radio en MBS Televisión porque ahí fue donde me hicieron los primeros las primeras pruebas ya del programa que iba a salir en vivo y a partir del quince dieciséis de agosto si no me equivoco era un lunes quince dieciséis de agosto este a partir de ese día este pues iniciamos de siete a ocho de la noche Fernanda Tapia en aquel entonces el comediante César Filio y un servidor este con ese proyecto con las del stream a mi me llamó mucho la atención y estaba muy contento y a la vez muy nervioso porque era un cambio radical totalmente radical o sea te cambia de pronto de muchas cosas te cambia la vida porque dices es que nunca yo creo que estaba acostumbrado a trabajar en ninguna empresa entonces te cambia la vida por completo fui a las pruebas de audio fui a las pruebas en MBS Televisión y después fui también a las pruebas ya finales y llegó el día llegó el día de la transmisión y comenzamos el proyecto de las del estrigo esto comenzó en agosto de 2010 hace un año y de ahí como a los como a las dos semanas tres semanas me llaman algunos directivos de MBS y dije bueno pues ya hasta aquí llegué o sea ya me van a correr ahora algo es mucho ya valió madre recuerdo mucho y la quiero muchísimo la adoro la amo recuerdo mucho que yo estaba muy nervioso y le dije a mi esposa y ya valió madre y ya al menos cobramos la primera quincena y ya no porque estaba totalmente nervioso y mi esposa me decía no tranquilízate y ella siempre me ha tranquilizado y ha sido un factor fundamental en todo este crecimiento si tú no estás bien aquí en el corazón si no estás bien de una manera personal no vas a poder estar bien en nada vamos a decir lo que yo dicen dicen en el arte de la guerra no ataca el corazón ahí es donde ahí es donde puedes atacar y ahí es donde puedes frenar y bueno para mí ha sido un apoyo fundamental me decía mi esposa no no seas exagerado que no sé qué no va a pasar nada voy a esta reunión con los directivos te digo dos, tres semanas después de iniciar las del estrigo te juro que ellos se van a correr ya valió ya vieron en los podcast ya vieron que soy un pinche riesgo yo si soy un peligro para México no, ya valió y nos damos cuenta que no este me dicen los directivos oye nos encanta el trabajo que estás haciendo en las del estrigo pero las del estrigo y yo admiro y también comento ese tipo de periodismo y ese tipo de programa pero me dicen los directivos las del estrigo es un programa que no es serio aunque me escuche como don Cede que no es serio me dicen no, no es un programa serio entonces queremos buscarte un programa para ti un programa en donde tú puedas tener tu propio espacio y ser totalmente tú pero con un formato obviamente más serio más de rigor con un espacio de ilumatura me ofrecen los directivos de MBS entrar además de las del estrigo a un programa adicional por las noches un horario muy complicado en radio martes y jueves de 10 a 11 de la noche en lo que llamamos Informe MBS y en Informe MBS comenzamos a experimentar realmente y era un programa en donde tratábamos un solo tema y teníamos a uno o dos invitados y hablábamos durante toda la hora en torno al tema que habíamos que habíamos acordado fue un programa padrísimo fue una experiencia para mí maravillosa porque aunque era de noche aunque era pesado aunque te costaba mucho trabajo llegar ya muy tarde salías hasta las 11 12 de la noche de la estación al principio teníamos muy poca audiencia era un programa como todos los proyectos a los que he estado pero ese en particular era un programa que yo hacía con muchísimo gusto todos los programas todos los proyectos si no haces algo que te gusta no lo hagas punto no tiene caso no vas a ser feliz y no vas a crecer si no haces lo que te gusta mejor no lo hagas y eso en particular lo hacía yo con muchísimo gusto me encantaba me encantaba realizarlo era muy difícil conseguir entrevistados a esa hora era muy difícil a veces los teníamos que grabar entonces tenía que ir a otras horas a la estación para grabarlos y fue algo muy muy padre fue una experiencia muy enriquecedora mi informe mi informe mds que terminamos con informe hace poco y se dio esto que estoy diciendo fue en octubre cuando empiezo yo con informe mds y después se da no es cierto que estoy diciendo fue en septiembre iniciamos en septiembre con informe mds y en la última las últimas semanas de diciembre me vuelven a marcar los directivos ya decía yo pienso que vaya a pasar igual no sé algo va a pasar con las del estribo o algo del estilo me dicen que tenemos dos noticias una buena y otra mala dame la mala la mala es que te vas de las del estribo ya valió madre a lo mejor solo me voy a quedar con informe mi programa de la noche y la buena la buena es que te vas a la segunda emisión de noticias mds horario de 1 a 3 de la tarde de largo vamos a lanzarte ahora si al ruedo totalmente y y vamos a aportar y eso se lo agradezco yo a mds muchísimo por el hecho de que o sea fíjate es una empresa que está aportando a nuevos talentos que está aportando a nuevos valores que está aportando a jóvenes y que le está aportando con todo yo jamás 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 he tenido ninguna llamada de atención ninguna cuestión en donde me digan es que esto no lo puedo decir es que este tema no se puede tocar es que este hombre no lo puedes entrevistar es que tiene total libertad para hacerlo y total confianza y eso no lo puede eso de verdad no lo tiene en el mundo por el lado pero lo sabes has trabajado en otros medios de comunicación y ahí cada palabra que dices aquí no es un espacio de mucha libertad es un espacio donde se presta a mucha libertad y es algo muy divertido entonces vamos a partir de ahí fue cuando iniciamos en enero con la segunda edición de Noticias MBS y de ahí hemos ido creciendo hemos ido creciendo muy muy poco a poco es difícil crecer en ese horario radio es difícil crecer eh dada la la trayectoria que no no breve aún la que la que estamos teniendo pero creo que hemos dado batalla y eso es lo importante entonces ese fue ese fue el cambio de Noticias Digital a MBS y es un horario canijísimo te pusieron a competir con con monstruos muy grandes sí es muy muy difícil es el horario donde está Joaquín López Lóriga donde está Benny Merker Leon Krause es un horario Sabludowsky Sabludowsky claro en ese momento cuando se estren nada más en México este por radio solamente estamos en la ciudad de México porque también hay muchos lugares y es bien divertido porque te das cuenta que mucha gente en internet escucha mucha gente en internet de otros lugares de la república y algunos del mundo por ejemplo de Los Ángeles donde escriben mucho de España donde escriben algunas personas de Alemania también donde dicen es que los escuchamos diario son otro punto de contacto con México y es muy es muy divertido es un honor es una responsabilidad muy grande de verdad muy grande pero bueno ahí estamos dando pues mira realmente yo no nada más a nivel personal sino a nivel del medio que representamos tienes nuestro nuestro máximo no de todos eso es algo que también me gusta mucho de estos medios tan raros que se han tenido que crear como te diste bueno no sé supongo que te diste cuenta alguna en las primeras transmisiones algunas de las personas del santuario no comulgan con precisamente con 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 noticia digital pero algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que todos ay perdón no te escuché es muy válido digo cada quien puede por eso tenemos esta libertad de estos medios puedes entrar o puedes buscar y ya no pasa nada sí sí y finalmente lo que se quedan insisto son los datos eso es algo que que no sabes cómo te agradecemos insisto no nada más bueno a lo mejor exagero un poco la nota a lo mejor me escucho demasiado romántico pero el hecho los datos esta narrativa que nos acabas de dar en estos en estos breves minutos yo te aseguro y y en estas cosas no sé por qué pero me parece que siempre he tenido cierto ojo esto va a levantar a muchas personas a decir oye si este cuate pudo a lo mejor yo también yo creo que bueno y eso yo creo que es importantísimo o sea lo decimos en los streams lo decimos en los medios si no se trata de de poder o de tener una expresión que es muy válida y es muy buena pero es el hecho de decir si tú quieres decir algo si crees que puedes decir algo agarra una webcam cualquiera que sabes hacer un cibercafé y estás al aire y habrá quien te vea y habrá quien le guste y habrá quien no y habrá quien te odie y habrá quien no nadie es monedita de oro nadie es absolutamente nadie entonces eso es importante porque mejor de mejor de que la gente comience a pensar o tener alguna aspiración de a lo mejor enseñar muy lejos algo que es muy válido es aún más valioso para el país el hecho de que las voces comiencen a ser diversificadas a que haya más gente que esté dispuesta a salir en estos medios que muchas veces tienen más audiencia que los medios tradicionales y que pueda decirle a la gente lo que opina entonces creo que es muy válido esto es un semillero de muchas que pueden llegar a los tradicionales o quedarse aquí y hacerse aún más fuertes es impresionante creo que enhorabuena por eso espacios como el tuyo espacios que intentan hacer hacer cosas y que las logran no solo los que intentan sino que logran hacer cosas son fundamentales de verdad para la verdadera democratización de los medios eso ya existe en algún momento se planteó en la teoría en la academia pero eso ya existe la democratización de los medios ya existe y no va a estar en Televisa y no va a estar en Azteca nunca y difícilmente ver tan los medios tradicionales la democratización existe en internet contigo existe en estos momentos y quien no quiera ver lo puede ver y si no quieren ver puede ver otra cosa ese es el verdadero poder de la audiencia y ese es el verdadero poder de la audiencia en otro lado es difícil en otro lado tienen opciones muy limitadas la democratización como bien dices ya está el chiste es que ahora los mexicanos nos damos cuenta claro siempre abramos la voz pero siempre va a ser más popular hasta que no cambie el sistema educativo y no cambie la gente pues obviamente siempre va a ser mucho más popular van a ser mucho más populares otros temas la voz México y Don Beto son más populares que tú y yo es el colmo pero pues bueno este dando un salto a si te escucho si adelante adelante ah ok mira finalmente precisamente ya nos acompañan algunos de los de los de los de los santuaristas que tienen así como que ah como que no 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 terminan de de digamos que no son muy felices que tengamos una entrevista con con Luis Cárdenas López y generalmente o mejor dicho la única razón que yo encuentro realmente a pesar de de que te cuelgan también muchos milagritos algunas personas que no veo ni por dónde pero bueno te los cuelgan este obviamente el asunto de qué pasó por tu mente qué qué nos podrías decir y ahí bueno la relación que teníamos por Twitter era meramente te había yo mandado a lo mejor un par de tweets sobre opiniones cuando pasó si me permites la expresión que dijo la misma señora Aristegui del berrinche presidencial yo nada más mandé un tweet que decía yo a nivel ético yo mi muy personal punto de vista yo hubiera renunciado pero todos somos completamente distintos y cada quien tiene una situación enteramente distinta lo que me imaginaba yo y te lo digo nada más muy adelantadamente yo me imagino que la situación debe haber sido tan tan espeluznante que por eso no la expresaste directamente en el medio que tenías acostumbrados a tanta gente que te siguen y te escuchan ¿qué nos podrías decir Luis? fíjate que el caso de Carmen el caso de Carmen Aristegui en particular le digo mucho porque en ese momento mi tweet y los seguidores de Twitter que hicieron muchísimo a mí me daba me daba mucho mucho coraje ciertas cosas y al mismo tiempo después lo reflexioné y dije qué interesante es esto porque me daban un poder impresionante es decir mira de verdad algunos tuiteros pensaban yo creo que estaba Felipe Calderón y después estaba yo y podíamos hacer un buen de cosas hubo quien decía que yo la había corrido entonces o sea por Dios claro que no o sea es algo que no se puede hubo un problema entre MBS gobierno federal y Carmen Aristegui y esos son los tres personajes y esos son los tres actores que tienen que hablar en ese tema en particular hay algo muy común en la corte que se llama excusarse porque tienes ciertos bueno ciertos vínculos con algo y entonces tienes que excusarte de dar ciertas opiniones o de dar ciertas perspectivas yo en ese momento me llamaba la atención y también me daba mucha tristeza al mismo tiempo cuál es el sentir y el pensar de los mexicanos uno a mí me aprecian el hecho de si me aventaba a suplir durante ese momento a Carmen o no y fue lo único que en lo cual yo tuve información y contacto con lo que estaba pasando me enteré poco antes de que se enterara todo el mundo y que se enteraran los medios de comunicación de que existía la posibilidad de que Carmen regresara si yo comenzaba a hablar en MBS o a hablar en noticias digitales o a hablar en donde tú quieras en torno a que este o sea lo que opinaba lo que pensaba o lo que yo estaba viviendo lo único que iba a pasar es que este video iba a ser muy visto definitivamente íbamos a tener un rating impresionante pero íbamos a estar introduciendo negociaciones que a nosotros no nos competían íbamos a estar interrumpiendo cosas que a nosotros no nos competían a mí me ofrecieron esa posibilidad y decir oye pues yo jamás tuve el espacio yo reto de verdad reto a cualquier persona que riscase esas dos semanas en que yo estuve a cargo de la primera emisión de noticias MBS y que haya salido una sola vez mi nombre en los títulos del programa que haya salido regresamos la primera emisión con Luis Cárdenas jamás sucedió nunca sucedió nunca lo que sucedía era noticias MBS y se acababa yo estaba en una característica de suplente jamás jamás dije jamás me autonombré jamás dije yo voy a estar en esta emisión o nosotros vamos a hacer esto nunca nunca ni titular y sabía unos días después que había una posibilidad muy muy grande de que Carmen regresara y si yo hablaba y si yo decía y si yo me ponía a mentar madres y me iba a la cuestión totalmente visceral pues entonces lo que íbamos a pasar es que iba a ser una una interrupción y una un por lo que te insisto nosotros vamos a competir ahora que sucede aquí que fue algo también que a mí en particular me da mucha tristeza el hecho de que algunas personas creo que creo que lo vieron lo valoraron y los agradezco y otras personas no estoy hablando de que yo quería que me dieran flora y que me dieran guayabajo quería una crítica objetiva de cuál era el trabajo que estábamos haciendo en ese momento tuvimos notas que fueron trascendales que se publicaron en distintos medios como en el libertario en las jornadas de entrevistas que nosotros sacamos en esa emisión yo estaba haciendo mi trabajo como periodista estaba haciendo mi trabajo como conductor de noticias y si es muy complicado pero yo era totalmente agente de conflicto entonces ese era ese era todo mi trabajo y a mí lo que me molestaba me daba tristeza yo no buscaba guayabajo lo único que buscaba era que realmente se viera el trabajo y les gusta que bueno si no les gusta que bueno que no les guste pero era el satanizarte y ahí notaba algo que es muy curioso en esta sociedad mexicana somos somos como los como los candrejos vamos para atrás empezamos a arrastrar alguien empieza a salir un poco y entonces no no tú no eres el conductor estudio y entonces agarraban y se tiraban al principio yo tengo esa cuestión de aunque me duele mucho y a veces me da mucho coraje no caigo y los troles son troles porque existen si tú no existes en internet no tienes troles y los troles lo mejor es no pelarlos y entonces hubo algo por ahí que escribió Jairo Calixto muy bueno muy bueno lo que escribió Jairo Calixto en donde decía pedir renuncia pedir renuncia es muy tonto uno porque ni saben qué es lo que está sucediendo en el momento realmente dos porque eso no le competía a Jairo Calixto porque pedían la renuncia de Jairo pedían la renuncia de Susana Moncantel pedían la renuncia de Fernanda Tapia todos teníamos que renunciar todos salirnos así en bandada todo el mundo irnos y los Vargas de MBS eran los malos cuando la historia no era así y la historia se estaba en ese momento formando hay historias en ese momento que se están formando la historia por ejemplo que se estaba formando en torno al diputado Montesio Villanueva que fue asesinado esa historia se formó desde el 4 de septiembre y el 4 de septiembre ni tú ni yo ni nadie ningún medio de comunicación conocíamos la historia ¿por qué? porque se estaba formando de la misma forma la diferencia es que las historias de los medios de comunicación pues las conoce todo el mundo a diferencia de otro tipo de historias entonces lo que sucedió en ese momento es que era una historia que se estaba formando y recuerdo que terminando la última la última parte yo me enteré del regreso de Carmen ya oficial unos días antes de que sea público y no lo hice público teniendo la libertad para hacerlo no lo hice público porque te insisto no me competía y el hecho de yo haber anunciado y yo haber podido anunciar regreso a Carmen Aristegui el próximo lunes me hubiera alabado mucho con muchos de los troles y de la gente loca que estaba por ahí tirando pero no lo hice no lo hice de verdad porque no quería hacerlo porque no era mi historia y yo estaba involucrado de alguna u otra forma en ella porque quedaba durante las dos semanas quedé en ese lugar y que fue lo que sucedió lo que todo el mundo sabe salió Carmen son tres actores fundamentales que son tres actores que hablan al respecto y que a ellos son los que hay que buscar NBS Presidencia de la República y Carmen Aristegui ellos tres que terminaron hicieron yo me enteré un poco antes de gracias al gobierno que era parte de lo mismo que iba a regresar no lo publiqué por una cuestión de ética fundamental y es decir yo no tengo que ver en este asunto ni tampoco me voy a limpiar lo único que sí recuerdo es que el último viernes yo tuve el amor de estar en ese espacio y así lo dije el próximo lunes regresa la periodista Carmen Aristegui a este espacio informativo ha sido un honor estar aquí y esto representa un triunfo de la libertad de expresión punto porque no era mi papel ponerme a debatir en torno a ese asunto mi papel era en ese momento conducir esa misión mi papel era hacer un trabajo en esa misión el trabajo en mi chino y creo que salió bien creo que valió la pena creo que tuvimos notas importantes creo que tuvimos cosas importantes porque lo que estaba pasando con Carmen era muy fuerte es una cuestión muy muy dura en la libertad de expresión pero no era el único tema que estaba sucediendo en el país había otros temas claro que había que buscar y que había que difundir y que teníamos que seguir que seguir informando algunas personas les gustó el trabajo entendieron lo que estaba pasando y dijeron bueno adelante haz tu trabajo otras personas a las que les agradezco aún más me decían oye este estás en estás en espacio y te falla esto deberías de hacer estas cosas estas preguntas deberían de ir mejor encaminadas en otra forma o planteadas de otra forma estos temas están importantes estas de muchas cosas que tienes que sacar te daban recomendaciones algunas de esas críticas muy ácidas pero críticas duras yo en mi vida había hecho televisión por ejemplo te decían muchos muchos tips para hacer televisión y era gente que te criticaba ácidamente si lo quieres pero te criticaba y decías esto es bueno lo que yo no aceptaba era porque insistía que poder me estás dando es que tú la corriste es que tú te vas a quedar ahí es que eres parte del complot eres parte mucho yo no sabía que me estaba pasando pedir una renuncia en ese momento es muy tonto es muy caliente y es muy bueno para los medios pero es muy tonto porque no sabes qué es lo que está sucediendo entonces por un lado y por otro lado no estamos en un lugar en donde sea sencillo estar y todos los que estamos en los medios de comunicación los que sean inclusive ahí los que se le dice lo que sea les ha costado una u otra cosa entonces es tu trabajo también yo ponía mucho ese ejemplo en donde a ver ok bueno imagínate entonces que tú trabajas en una fábrica que tienes un gran jefe y ese jefe es muy bueno con los empleados es muy bueno con muchas cosas pero un día digo borracho un día le meto la madre a alguien un día algo pasó o a lo mejor hizo algo algo pasó y corren a ese jefe tú vas a renunciar si vas a renunciar bueno es muy válido cada quien lo tiene pero hay gente que tenemos familias tenemos muchas cosas entonces no se trata nada más de grabarse en la cuestión de de la mental sino de decir oye entonces es que este es un problema entre el jefe y la empresa yo no tengo yo no tengo que ver me duele que la hayan sacado me duele que la hayan sacado me duele lo que pasa pero yo en particular no tengo nada que ver me toca un punto muy difícil porque me toca hacer la cara de los madras entonces bueno de ningún modo yo no no renuncio por eso te insisto muchos días o sea no muchos de un par de de días después un día después de estar ahí sabíamos que Carmen podía regresar entonces lo mejor era no calentar más el tema porque si lo calentabas más ibas a entorpecer negociaciones para entorpecer cosas en donde lo que lo que sí podía provocar era ahí sí tener una verdadera bronca en torno a la libertad de el control y si te digo que los mejores para hablar de ese tema son los otros actores que estuvieron gobierno federal y que no es el carnal a mí me toca a mí me toca hacer la cara y lo único que me dijeron que me ofrecieron porque yo pude rechazarlo fue decir este o sea te avientas estos días para que estés cubriendo ahí sí sí me lo aviento o sea ¿por qué? porque quiero porque es un reto profesional es un reto profesional claro entonces me lo aviento pero de ahí un corazón no pasa nada eso fue lo que sucedió en el tema pues mira la verdad mis respetos yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos hubiera gustado estar en esa situación bueno a lo mejor por el lado de la gran responsabilidad pues claro bienvenida pero pero me parece que efectivamente el que no logra entender ese manejo tan esa diferenciación que nos acabas de explicar sobre las prioridades y de los verdaderos jugadores de de lo que pasó en aquel momento pues bueno ya tendrán que hacer su 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 propia su propia ética ellos jugarán bajo sus propias reglas yo en lo personal tal vez insisto en algún otro momento de mi vida no hubiera hecho lo mismo pero tú nos lo dejaste muy claro tú tenías familia tú tenías una situación y no eras parte de bueno a lo mejor no viene ni el caso pero yo digo yo estoy de acuerdo contigo pero bueno vámonos con una pregunta que te han estado haciendo mucho en el chat sobre qué tanto has recibido amenazas con respecto a tu trabajo tanto independiente como profesional ya no tanto las presiones que nos dejaste muy claro que afortunadamente en MBS no te han dado en línea pero por ningún lado sino pues sí de estas bellas cartitas de amor que mandan personas que se dicen no tan amorosas pues mira las presiones de los hay presiones en este país de todos lados es por eso que esta cosa de internet esto que estamos haciendo es fantástico y es fabuloso porque es muy difícil aunque ya lo están tratando de hacer en Veracruz ya lo están tratando de hacer en Tabasco ya lo están tratando de hacer en Tamaulipa ya lo lograron hacer de hecho en Veracruz tratan de estar asustando a la gente tratan de estar metiendo a la cárcel a los puteros y entonces decir ahí está la presión es como un escarmiento lo que están haciendo en Veracruz en contra de la gente yo creo que los puteros y las personas asustando las redes sociales debemos de levantarnos y decir esto no puede pasar las presiones vienen muy frecuentemente las presiones las entiendes pero en el en el punto particular en el que yo me encuentro y en el que creo que nos encontramos muchos creo que también en este caso creo que es el caso de muchas otras personas que están conduciendo medios de comunicación estamos en una posición muy cómoda respecto a las verdaderas presiones el pasado viernes 16 de septiembre tuve la oportunidad de platicar con el subdirector del diario de Suárez con Pedro Torres ahí está la entrevista yo la acabo de tuitear hace un momento porque ya ya está disponible ahí en MBS y tienen oportunidad no es por estar haciendo felicidad es muy bien por escuchar lo que dice Pedro Torres échale un ojo a la entrevista porque nos dice Pedro Torres en 17 de septiembre está haciendo una protesta porque va un año que no se esclarece el asesinato de uno de sus camarógrafos y van ya casi tres años que no se esclarece el asesinato de otros periodistas entonces hace un año justamente hoy ya que estamos a 19 de septiembre 19 de septiembre sí justamente hace un año cierto hace un año el diario de Juárez publica el famosísimo editorial del diario de Juárez en donde le dicen al crimen organizado oye es que cuáles son las reglas de tu juego porque nos están matando gente y yo quiero saber cuáles son las reglas del juego los periodistas como Rosario Coutinho allá en Juárez los periodistas como Gaby Coutinho también en Chiapas los periodistas como Javier Ayala en Guerrero son reporteros son gente que sale concordable con nosotros pero que no tienen un espacio de información y son titulares de una emisión porque el ser titular de una emisión de noticias depende obvio del trabajo periodístico pero también depende de otro factor fundamental y eso no en México en todos lados en todo el mundo que tiene que ver con la personalidad con un estilo de conducción con un estilo de locución con muchas cosas y ellos estos reporteros que están directamente enfrentados a la fuente del narco a la fuente de los poderosos que pueden agarrar y estos poderosos matarlos desaparecerlos joderse a sus familias ellos no tienen tantos reflectores como los que tenemos algunas otras personas yo te puedo decir sí he recibido amenazas recibí la muy famosa de Televisa en ese momento me dio mi miedo porque estábamos empezando porque porque no conocías que había gente que digo si lo conocías pero pero de alguna u otra forma decías igual y no pasa igual y si pasa vamos a ver qué hacemos y la amenaza que 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 de Televisa porque era una amenaza que le van a cargar la chingada que ya iba a valer madre y que investigamos gracias al apoyo de mucha gente en las redes sociales que nos dice oye el IP de esa dirección de correo electrónico que te mandaron es de Televisa y nos dieron los DNS y no sé qué tantos datos técnicos que tengo guardados y ya sabíamos que era una amenaza directamente desde Televisa entonces te da miedo en ese momento después aprendes a que hay amenazas que si son en serio y a que hay amenazas y que hay otros compañeros que están en otros puntos de la de la república que tienen amenazas directas día con día por ejemplo lo que nos decía Pedro Torres nos dice oye es que estamos estamos entre la espada y la pared porque nosotros como periodistas del diario de Juárez vamos corriendo a tomar una información a sacar una información y llegan los policías federales agreden a nuestros reporteros y les quitan las cámaras llegan los policías estatales agreden a nuestros reporteros y los amenazan que los van a matar publicamos la información y nos llama el crimen organizado nos llaman los narcos y nos dicen no vuelvas a publicar esto porque te voy a matar ellos están en medio de todo absolutamente de todo ellos sí reciben presiones decir yo creo que desde este punto ahorita en este momento en el que en el que nos encuentran en el que nos encontramos muchos particularmente aquí en la Ciudad de México decir que tenemos amenazas o que tenemos presiones o que tenemos algo por el estilo por decir lo menos creo que es una amenaza que hay claro si hay una amenaza real hay que difundirla hay que decir oye esto está pasando y pedir inmediatamente apoyo y que se investigue que todo suceda pero los reporteros que diario la están viviendo y que están viviendo de la verdad que sus fuentes son gente armada y gente que no entiende de negociaciones políticas y que no entiende de otras cosas que dicen a la sangre esos reporteros que no están llevando este viejo esos son los reporteros a los que realmente hay que tomar en cuenta y decir qué presiones estás teniendo porque las vienen ya con días aquí no hemos sentido muchas o sea es normal esto no le gusta a muchísimas pero de alguna u otra forma al convertirse en una persona pública comienza a ser más complicado que tengas ciertas agresiones el caso de FRAI Tomás González que sucedió el pasado fin de semana detienen a este FRAI en Tenocique Tabasco se armó un desmadre pero pues el FRAI es muy importante en su zona llamó por teléfono inmediatamente llegaron gente de la Comisión de Derechos Humanos empezaron a tratar de negociar qué es lo que estaba pasando y al final no sucedió nada afortunadamente con el FRAI golpearon a una persona de Administración Internacional pero ahí quedó este mismo levantón esto mismo si lo hubiera hecho otra persona que no fuera el FRAI Tomás González de Rubén y Orado de Administración Internacional probablemente la persona estaría detenida o estaría muerta es muy es muy difícil entonces eso eso llama llama mucho la atención obviamente el FRAI tiene presiones lo que ya sucedió pero hay personas que no son públicas o que no son tan públicas y tienen más presiones y viven con ellas día con día te cuento por ejemplo rápido la anécdota de lo que sucedió con Yolanda Ordaz y con Milo Vela allá en Veracruz dos de los periodistas que fueron asesinados primero Milo Vela que lo asesinaron junto con su esposa junto con su hijo en su casa y con Yolanda Ordaz a Milo Vela lo habían levantado días antes le dieron un paseí no lo volcaron simplemente le decían que él tenía que dejar de publicar lo que estaba publicando así como que lo dije tenía que dejar de publicar lo que estaba publicando entonces decía Milo es que ¿qué es lo que estoy publicando? porque no tengo idea qué es lo que puedo publicar y no Milo Vela quería ya salirse decir no pues es que es que esto es un pedo o sea porque ¿qué estamos haciendo? o sea no es mucho riesgo estar aquí pero Milo no pudo salirse Milo Vela no pudo salirse por una cuestión fundamental y es la lana porque Milo Vela ganaba menos de ocho mil pesos al mes para mantener a su familia y esos ocho mil pesos al mes los ganaba de nociver y lo único que sabía hacer este personaje este periodista era escribir y no escribía en contra de que no era organizado ni escribía nada por el estilo lo que parece que sucedió es que pues hubo algunas notas rojas que son notas de la nota roja en donde no están denunciando en donde simplemente están publicando lo que sí sucedió es decir mataron a alguien afuera de una minatería levantaron a tal persona etcétera tú lo publicas ¿por qué? porque lo están publicando todo el mundo y a alguien no le gustó que publicara eso y lo matan sucede lo mismo con Yolanda Ordaz Yolanda Ordaz también ya estaba dispuesta también a salirse en algún momento del periodismo y le trataron de buscar otra opción pero no había otra opción porque era el único trabajo que podía tener es decir ellos obviamente mueren por una cuestión del crimen pero es el hecho de que ellos también tenían miedo y en ese momento cuando estaban amenazados cuando sabían que los iban a matar no tenían no buscaron los doctores tenían miedo tenían pavor de lo que sucediera y al final los matan como una advertencia para otros compañeros periodistas de ese estilo periodistas que están ganando a los que bien les va 8 mil pesos mensuales a los que mal les va que son casi la mayoría entre 6 y 4 mil pesos mensuales y con eso tienen que vivir para su familia ¿por qué? porque estas personas no saben hacer absolutamente otra cosa porque es a lo que ellos se quieren dedicar porque lo hacen con mucha pasión con muchas ganas pero además porque es un modo de vida es como el carpintero que siempre ha sido carpintero de repente no le puedo decir oye deja de hacer muebles deja de ser carpintero porque si no te voy a matar en la torre y ahora que hago entonces porque no se hace otra cosa entonces es algo es algo muy fuerte las presiones verdaderas presiones van para los reporteros van para los que están directamente en contacto con la fuente directamente en contacto con los que están siendo agredidos nosotros tenemos una ventaja y una ventaja presiones o sea hay más complicadas hay mayor apertura y de alguna u otra forma las presiones se notan cuando alguien ya no quiere contestar el teléfono cuando ya no se quieren dar la entrevista etcétera ¿no? pero nada más no son las mismas presiones como las que vive Pedro Torres el director del diario de Juárez en donde le marcan los narcos y me dicen si vuelves a publicar eso es más así de fácil me dice ahí Pedro Torres en esa entrevista vale mucho la pena de verdad checarla no por mi entrevista no porque la haya hecho yo por estar haciendo publicidad sino porque dice cuando comienza a señalar y es que si la acabamos de si la acabamos de volver a poner tu link perdón te interrumpí acabamos de volver a poner tu link es que es se queda uno completamente sin palabras de enfrentarse con como dices con los que verdaderamente reciben esas presiones tan 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 divertidas tuvimos des o agraciadamente el gusto o la desgracia de que algunas de las personas con las que trabajábamos ahí en Monterrey precisamente como bien explicas eran reporteros no sabían hacer ninguna otra cosa un par de ellos que trabajaban con nosotros habían estado en el bueno ya no digo ni el diario pero se encargaban de la nota policíaca y uno de ellos de plano decidió mejor dedicarse a ser taxista y a ver cómo porque una mañana de repente amaneció la cabeza de su compañero en su escritorio y ya y absolutamente ningún medio de la ciudad lo publicó muy bonito ya no sé pero es lo que pasa son personas que realmente están sufriendo las presiones reales y las viven día con día y pasa eso por ejemplo en Monterrey muy común que me expuesta la razón a gente que recibe agresiones día con día que vive en el filo del peligro en el filo de la vida y la muerte que se pueden matar en cualquier momento y en Monterrey en particular curioso porque los regios no son así pero curioso los medios regios le hicieran mucho las puertas ¿cómo pasa? por ejemplo en Juárez en el diario tratan de ser más abiertos pero en el caso de los regios en el caso de Tamaulipas ni se diga ahí nadie te reporta nada así es fácil ya todos los días nadie va a recortar nada y se acabó es algo muy y lamentable y ahí están todos sí y lo peor es que se salen con la suya después de esta cerrazón completa en Tamaulipas pues que debe de tener ya lo mejor que nueve o diez meses probablemente y y lo peor es que insisto se salen con la suya porque verdaderamente hay gente que dice no Tamaulipas ya está mejor Tamaulipas ya está más tranquilo por esa ausencia completa de noticias claro somos la sociedad la sociedad permite eso la sociedad se traga el hecho de que ya las cosas están bien y la sociedad no potesta somos muy pocos los que estamos metidos los que estamos viendo lo que está sucediendo algunos bueno nos dedicamos a esto y lo reportamos pero la sociedad en general la sociedad sí es muy poca son muy pocos los que se atreven a estar a estar reportando de estar diciendo lo que está pasando a estar aparte generando una opinión y obviamente pues a generar una crítica hacia su gobierno y también hay que decirlo por razón cómo no vamos a pensar en una persona que es a lo mejor padre de familia o a una señora que es ama de casa que le guste mucho internet y de repente se da cuenta que metieron a la cárcel a dos piteros me da pavor me da pavor con esa razón le da pavor y de estos lados porque el gobierno busca formas de represión y lo bueno todo esto es que hay personas que ya no lo dejamos muchas ya no no es el México de los 70 para tener esa represión no es el México de los 60 no es no es no es ese país es un país inmerso en la gestión global y aunque no les guste a los políticos les gusta de repente decirle unos discursos pero no les gusta ver la realidad y es un país inmerso en una gestión global en donde no pueden no pueden seguir haciendo las marranadas y las precipitaciones que van haciendo la comunicación cada vez hay más denuncias y si hacen algo al menos se va a publicar eso sí es por seguro o sea uno o otro medio lo vamos a agarrar y lo vamos a publicar desde donde podamos y lo vamos a denunciar pero pero muchos no se pueden en nuestra sociedad con miedo ese es el primer problema de este el valiente el valiente dura hasta que el cobarde quiere y poco a poco comenzamos a a tener más más gente que se salga a denunciar y a generar cosas a pesar de que se animen a comprar todos los procesos de Durango y de Nuevo León pero bueno no le viste así es mira quería ver algo de las preguntas aquí del chat hay algunas que se repiten un poco por ejemplo bueno lo que pasa es que no quería esta porque creo que ya se ha dicho en tus streams semenales pero la situación ha cambiado con estas personas a lo mejor valdría la pena dice emisario Luis dice tocayo que opinas de Josefina Vázquez Mota y a quien ves menos peor a López Obrador a Mota o a Peña bueno pero habría que ver si quedan ellos probablemente queden ellos yo considero que van a quedar yo creo que Josefina Vázquez Mota va a terminar quedando no tengo ninguna filia con ninguno de esos tres y no son tampoco mis favoritos para que quedaran mis favoritos en que estén de mis filias preferencias personal creo que queda Josefina Vázquez Mota por una cuestión de mercantil básica y porque a menos que el PAN quiera suicidarse Ernesto Cordero no le va a alcanzar no puede quedar a menos que si quiere Ernesto Cordero estamos hablando de un partido que está ahí ya total y completamente alejado de no de la sociedad o sea dejemos de lado ese discurso que está totalmente alejado de la realidad política hay una diferencia entre estar alejado de la sociedad y estar alejado de la realidad política todos los políticos casi todos los políticos habrá algunas situaciones quizás pero casi todos los políticos están alejados de la sociedad les vale más lo que pasa con la sociedad pero muy pocos están alejados de la realidad política si el PAN define a Ernesto Cordero como que ya valió madre o sea de verdad estaría alejado de la realidad que está viviendo políticamente el país porque el PAN no tiene ninguna ninguna posibilidad de quedar ni siquiera en un tercer lugar o sea sería una paliza muy similar a la que le dieron a Luis Felipe Bravo en el Estado de México creo que Josefina queda por una cuestión mercadológica porque es más difícil atacar a Vázquez Mota que atacar a Santiago Cris es fácil atacar a Cris más que ahora con el tema de los casinos y pues creo que está haciendo parte hoy perdón en el fin de semana hace una declaración de Vázquez Mota importante dice yo quiero que se abra la elección eso sería histórico en el PAN y creo que finalmente muy al pesar de muchos panistas van a terminar habiendo la elección interna de candidatos ¿qué quiere decir eso? que todos inclusive tú y yo y todas las personas que nos están escuchando podrían entrar al PAN a donde ellos determinen que se tiene que entrar ya sea electrónico o físico o como sea y votar por el candidato que ellos quieran en este caso gana Josefina Vázquez Mota o gana Santiago Cris más probablemente ganaría Josefina Vázquez Mota aquí hay una cuestión mercadológica que es espantoso decirlo y yo lo recalco lo recalco yo no pienso así pero hay que ver la realidad política que insisto yo no pienso así el género es importante en esta en este punto de elección porque tienes al momento tener a una mujer tienes pues algunos votos que generas inmediatamente hacia hacia ella y también tienes un discurso muy específico que puede ser pues un discurso distinto a las propuestas que va a ver entonces insisto no debería ser así ni tampoco sea una persona que piense en que va a quedar porque es mujer pero ella misma Josefina Vázquez Mota está utilizando ese recurso ella dice necesitamos una mujer en la presencia de la república ella misma está usando el recurso del género entonces creo que por ahí puede quedar muy bien Vázquez Mota en el otro punto de Jorge Peña Nieto las tiene todas de ganar y está en estos momentos apostando a eso y está trabajando desde un punto de vista a candidato y está empezando algún poder pues ya ya que rayan la despachatez hablo concretamente del último grito que dio el 16 de septiembre el 15 de septiembre la noche la presentación ya de plano ahí con las dos muy bien vamos ya es ya es el hecho de que ya les va a dar a sí mismo el finismo total pero el finismo total que no le resta a vos que es lo más cabrón de todo esto es agarrar y decir mi me puedo poner a Montiel y aún así no pasa absolutamente nada la ventaja que hay buenos días buenas tardes buenas noches perdonen ustedes esta segunda interrupción hasta en las mejores familias pero bueno estamos todavía platicando con el señor Luis Cárdenas López de Noticias Digital y de Noticias MDS que le preguntaban desde el chat que como veía a algunos de los candidatos para la presidencia de la república que nos platicaba como la señora Chepina está usando la carta del género que es increíble y sobre todo el punto que me pareció mucho muy importante Luis que yo no lo había visto pero ni por equivocación que este esto de que Peña Nieto ya no puede ir más para arriba ya llegó a esa cúspide dentro de las encuestas cuchareadas o no cuchareadas como de hecho cuando se cortó esto nos hablabas sobre lo del fraude o bueno de los que pensamos algunos que son fraudes etcétera etcétera sí exacto ese es un caso que sucede ahora con Peña Nieto Peña Nieto te insisto aunque las encuestas sean cuchareadas que es también una frase muy común dentro de la política mexicana tú puedes ver una encuesta cuchareada cuando tienes en una encuesta que va ganando Peña Nieto y en otra encuesta que va ganando o que va muy cercano a Andrés Manuel López Obrador hay gente para decir no que las encuestas están están metidas están cuchareadas lo ayudan etcétera etcétera pero ya cuando tienes tantas encuestas es complicado es complicado que tantas casas encuestadoras estén cuchareándose y estén comentando tanto a ese nivel con tantos puntos arriba a Peña Nieto ¿por qué? porque al momento de la elección si no es así se caen de una manera impresionante y la credibilidad va a la madre pasan ahí muchas cosas muy ¿no? ¿qué es lo que sucede? Peña no puede crecer más el único lugar hacia donde puede ir es hacia abajo lo mismo pasó con la entre Manuel López Obrador en el 2006 yo creo de verdad probablemente hubo un fraude probablemente hubo un fraude en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 todavía en principios del 2010 yo decía capa y espada que sí hubo un fraude y también después de mucha reflexión y de tomar muchas cosas en cuenta pues consideras que hubo muchos errores también en la campaña considero que no haber ido a los debates muy graves que haberse creído tanto que estaba tan arriba y que podía apostar muchos puntos fueron errores muy graves porque el fraude no hubiera sido tan fácil de realizar si López Obrador hubiera mantenido la ventaja de 20 puntos no se hubiera podido realizar tan fácil y los errores le fueron costando mucho algunos algunos hechos muy a la medida la guerra sucia fue muy fuerte pero más fuerte creo yo fue no contestarla y ese es otro tema electoral que podríamos encontrar en algún momento a mí en lo particular me molesta mucho que tengamos una autoridad electoral y un sistema electoral tan de niños de kinder no puedes hacer esto no debes hacer esto no me puede hacer nada y yo a lo mejor ahí sí me declaro totalmente a favor de las de las campañas políticas con un marketing intenso porque es lo que también es política y es todo esas campañas de acuerdo a la cultura para que ojalá tuviéramos una cultura como la francesa y una televisión como la francesa pero no es así tenemos una cultura más bien más apegada hacia los gringos y si tú ves los gringos se mientan la madre y se parten la madre con todo con todo absolutamente tú no ves a Barack Obama diciendo no, no, no es que me está diciendo que soy un peligro para Estados Unidos no, a veces a Barack Obama respondiendo con otra estrategia López Obrador pudo hacerlo el equipo de López Obrador se pudo haber hecho y creo que esto fue un error también muy grave se pudo haber contestado con mayor fuerza tenía los recursos para hacerlo tenía los medios para hacerlo y no se quiso hacer cuestión ética válida debate pero volviendo al tema Peña Nieto el único lugar que puede ir es hacia abajo la diferencia es que el equipo de Peña Nieto es un equipo que nos dolerá mucho pero es un equipo inteligente son equipos inteligentes son equipos fuertes son equipos con mucha experiencia política y difícilmente van a dejar perder los puntos hicieron una estrategia de lasco si se quiere ver y es comprar los medios de comunicación particularmente hacerse socios de la mayor televisora del país difícilmente Televisa le pegará a Peña Nieto y eso después es una estrategia simplemente que lo coloca en los puntos que está ahorita porque Peña Nieto ni es tan bueno como orador ni es tan bueno en las entrevistas difícilmente se convienta con Peña Nieto esas entrevistas se conteden a los medios donde está pactada la misma y eso provoca también que sea una estrategia que insisto para nosotros como ciudadanos es asquerosa pero desde el punto de vista político es efectiva estamos hablando de temas electorales y gana y tenga los votos en este momento Peña Nieto la tiene muy de ganar y difícilmente creo que va a dejar perder esos puntos Andrés 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 creo que creo que es desgraciadamente destinado en ser el candidato de la izquierda lo va a ser también está Marcelo Ebrard en la misma jugada y este es un punto fundamental porque habrá que ver qué tanto apoyo va a haber de Marcelo Ebrard hacia Andrés Manuel una vez que Andrés Manuel diga que quiere entrar es muy conocido cierto pero y aquí no estoy hablando de poder es muy conocido muy conocido más conocido López Obrador que Bras pero también tiene algo que se llaman opiniones negativas y las opiniones negativas de Andrés son mayoría en torno al perfil de como es conocido es decir la gente lo conoce pero no lo quiere estoy hablando de la mayoría de la población las elecciones se ganan por la mayoría de la población no por ideales se ganan por estrategia no por ideales no duele pero así es no solo en México en el mundo son estrategias políticas y lanzar a Andrés Manuel a la copia no las tiene de ganar no las tiene de ganar hay muchas personas que van a votar por él ha hecho una campaña intensa está generando algo fuerte con Morena pero Andrés Manuel genera muchas antipatías en muchos sectores de la sociedad llámese empresarios llámese a los medios de comunicación que no son defendidos llámese también la clase media la clase media alta e inclusive hasta la clase media baja genera muchas antipatías uno porque sigue vigente el tema de la guerra ciencia anterior y dos porque los errores después de la elección fueron aún más graves que los errores de la misma de la misma elección el no saber definitivamente con qué argumento salir si era un fraude cibermético si era un fraude a la elección el cambiar las perspectivas el autonombrarse presidente legítimo en lugar de ser líder de oposición me acuerdo mucho que eso también lo logró Andrés no decía digan si quieren que seamos el presidente legítimo que seamos como dirección creo que creo desde mi particular muy particular que si Andrés se hubiera quedado como un líder de oposición que se hubiera buscado un discurso muchísimo más aguerrido no solo en torno a lo del presidente legítimo que creo que le gustó muchísimo dentro de muchos sectores que antes lo apoyaban Andrés no es no es no es mi peligro para México es una persona que estuvo muy de cerca a los empresarios la ciudad de México y el centro histórico de la ciudad de México creció y se embelleció en la administración de Andrés Manuel López Obrador gracias al apoyo con los empresarios gracias a una a una unión con los empresarios pero no supo expresar eso creo yo porque tuvo miedo de que si se le veía cercano a los empresarios entonces algunos de los que eran sus votos útiles y sus votos duros les iban a empezar a pintarlo de traidor creo que esos fueron errores muy grandes pero tiene propuestas maravillosas sin embargo apegado a la realidad política no a las filias personales no a los gustos personales Andrés no tiene oportunidad de la elección no tiene ninguna creo que la tendría más oportunidad de Martel si fuera únicamente Peña Nieto y Martel si van tres candidatos o cuatro adiós gana Peña hazle como quieras gana Peña a menos que Peña cometa un error grande salga borracho bueno por el estilo ya lo queríamos ver todos pero parece que no va a ser fíjate que planteabas en algunas ocasiones en tu stream de los miércoles algo que nos llamó mucho la atención y que bueno también nos queda claro que una entrevista con el señor López es una cosa muy complicada pero hemos tratado de hacerlo posible y la pregunta principal que le quisiéramos hacer gira mucho gira completamente alrededor de esto de lo que planteas que el discurso del señor López es muy viejo de alguna manera es lo tus frases así si te puedo citar si la memoria me sirve decías que esto de la mafia del poder que ese cuento ya no le va a servir y efectivamente para pues si las entrevistas cuchareadas o no compradas o no cuando todas llevan hacia un lugar pues hay que hacerle cierto caso que es lo que haría o que crees tú a lo mejor hasta adelantándonos a una pregunta que ni siquiera es directa pero que es lo que podría hacer que alguien como el señor López recuperara lo que perdió por sus errores o perdió por la guerra de los medios por lo que sea que lo haya pedido pero lo perdió hay muchísima gente en este momento que tú le dices Andrés Manuel López Obrador y te escupe porque a lo mejor ni siquiera sabe pero te escupe eso no nada más lo dicen eso lo vemos saliendo a la calle eso es muy sencillo ¿qué haría? ¿qué hace? o olvidémonos a lo mejor incluso del señor López ¿qué crees tú que tendría que ser un candidato para ganarle a un monstruo mediático como el señor Copetes? Mira de entrada tendríamos que tener una tendríamos que tener una unión de profesión viendo los números no le alcanza a ninguno para pegarle a Peña Nieto difícilmente puede crecer ya en estos momentos como creció Peña Nieto hace un año bueno pues igual Manuel era digo hace hace buenos días buenas tardes buenas noches nuevamente nos cortó el Ustream misteriosamente Luis Cárdenas López nos cuenta sobre qué es sobre en su opinión de qué manera podría un candidato revertir estas opiniones tan marcadas que bueno si hace seis años efectivamente López Obrador tenía probablemente las tendencias que tiene hoy Peña Nieto de ninguna manera tenía ni los millones ni el la maquinaria priista que acompaña al ex gobernador del Estado de México don Luis nos platicabas si yo creo que ya en estos momentos es muy difícil que Andrés le pudiera le pudiera ganar a Enrique Peña para que para que se lograra ganarle al copete y le tienen que generar algo que es una unión en la clase política mexicana de posición a Peña Nieto y eso es muy complicado y qué tendría que pasar uno Andrés Manuel tendría que aceptar de una otra forma o una declinación que sea lo único que aceptaría y que el PAN no aceptaría para que él fuera el único candidato o una unión del PAN con ellos o que el PAN no fuera a la elección cosas que son escenarios que no simplemente no se van a dar y qué sería lo que lo que pasaría pues Andrés de verdad no hay tendría que cambiar el discurso tendría que acercarse más a la clase media a la clase media a la clase media baja tendría que dejar de estar utilizando ya mucho el discurso de la mafia del poder como tal y de que únicamente son los malos que son los buenos etcétera porque ese discurso ya está muy gastado y ese discurso ya no se lo compra y los jóvenes la mayoría de los jóvenes también van a definir la elección y Andrés no es el candidato de los jóvenes hay que recordar que los jóvenes que van a votar ahora hace seis años muchos de ellos no eran mayores de edad y muchos de ellos vieron también lo que sucedió en el 2006 y fueron también presas de la campaña de la campaña negra es muy complicado no hay no hay muchas posibilidades de que fuera de que con Andrés pudieran llegar a ganarle a Enrique Peña Nieto y las encuestas pues así son digo habrá algunas cucharadas si se quiere todas tendrán intereses pero la mayoría todas no la mayoría todas apuntan a una ventaja impresionante de entre 20 y 30 puntos de Enrique Peña Nieto sobre el competidor más cercano que puede ser el profesor o Marcelo la única opción viable de verdad que yo veo en estos momentos y no le voy tampoco es mi sentir mi gusto personal es que fuera una elección en donde en donde Marcelo Obrard que tiene un conocimiento similar al de López Obrador menor pero tampoco tan bajo y tiene menos opiniones negativas fuera el candidato único de la izquierda y no solamente eso sino el candidato único de una coalición y tendrías acción nacional apoyando o declinando a favor de Marcelo Obrard en una unión total en donde únicamente habría dos candidatos Marcelo contra Peña o Andrés contra Peña si no hay ese escenario de dos candidatos únicos Enrique Peña Nieto la tiene de ganar así de fácil no gana los otros candidatos no van a ganar no se puede tendría que cometer Enrique Peña Nieto un error un error que era adicional para que para que Peña Nieto pudiera bajar del lugar donde es muy difícil que su equipo permita un error de esa magnitud no soy pesimista en este punto pero hoy día es imposible que que alguien aún así fuera un único candidato de ganar a Peña Nieto la otra cuestión es que los partidos están atrasando mucho las cosas están respetando los puntos electorales es válido pero están atrasando mucho las cosas no se ve un candidato al menos hasta finales de este año oficial ni del PAN ni del PRD al parecer los candidatos van a estar saliendo los primeros meses de 2012 y ese es un atraso impresionante porque Peña Nieto ya tiene una campaña hecha y estos meses son fundamentales en estos meses aún mientras que Peña Nieto y mientras que el PRI están ya ahorita definiendo opciones de gobierno y están definiendo una campaña para tratar de ganar todo el Congreso los políticos de oposición Enrique Peña Nieto apenas se están poniendo de acuerdo para ver quién va eso es gravísimo en 2006 quedaba claro que antes Manuel López Obrador no iba a ir como queda claro ahora que Peña Nieto va a ir y para 2012 nosotros simplemente están peleando a ver qué es lo que va a pasar el PRI son unos desgraciados en muchas cosas pero insisto son unos lobos y son unos son corsarios de cierta forma aprendieron aprendieron la estrategia del 2006 se la copiaron a Andrés Manuel López Obrador total y dijeron no vamos a impulsarlo Enrique Peña Nieto lo estaban impulsando en el momento en que él pisó el gobierno del Estado de México y el PRI está totalmente unido totalmente unido es muy difícil es una broca en este momento es muy difícil de vencer a menos que la clase política de oposición de Enrique Peña Nieto y ahí hablo de todos los partidos de oposición de Enrique Peña Nieto que unieran en contra de Peña y eso simplemente no va a pasar desgraciadamente ojalá que pase pero no va a pasar si no hay una unión de la clase política de la expresión no va a pasar va a ganar va a ganar volgadamente a menos insisto que tenga un problema de aquí a junio de 2012 van a ir bajando van a ir bajando van a ir bajando Enrique Peña Nieto va a bajar es normal está ya muy alto tiene que bajar pero aunque baje 10 puntos va a seguir estando Peña Nieto 10 o 20 puntos arriba del principal opositor sea Peña o Ebrard a menos insisto que se haga una campaña impresionante de unión hacia Enrique Peña Nieto hacia en contra de Enrique Peña Nieto y lo veo complicado tendrían que tener ahí algunas cuestiones pero imagínate nada más que en las encuestas del PRD y de la izquierda se defina que Andrés Manuel no va a la candidatura Andrés Manuel no se va a quedar con los dos excusados Andrés Manuel se va a ir por la libre se va a ir por el PT y Convergencia y ese sería el peor escenario porque sería la tumba ya total de Andrés Manuel más grave la tumba de la izquierda y de la izquierda de toda la izquierda entonces no creo que no creo que pase creo que Brav si Andrés Manuel se empecina creo que Brav si va a dejarle la candidatura Brav puede buscar el Senado sin ningún problema y quedarse seis años peleando ahora que para la grande de aquí a la siguiente elección de 2018 Brav en ese sentido muy inteligente sabe salirse del juego y esperarla que le toque quiere quiere como todos quieren pero difícilmente Andrés Manuel se va a bajar si Andrés Manuel no no se baja no cambia el discurso estamos hablando de desde el momento presidente para 2012 y lo que me dicen muchas personas cuando regrese el PRI si es que regrese el PRI a los pinos ¿sabes cuánto vamos a tardar en volverlos a sacar? ya no lo sacan ya no lo sacan son muy hábiles hay errores que les pueden costar caros en estos momentos hay dos particularmente y es ahí donde tienen que creo impulsar todos los partidos de oposición fuerte primer error y el más grave la piedra el lastre más fuerte de Enrique Peña Nieto se llama Humberto Moreira el presidente del PRI esa es la piedra más fuerte de Peña Nieto si logra tirar a Humberto Moreira o sea si logran manejar ese discurso si logran mover el endeudamiento de Coahuila los prestanombres de Moreira creo que puede ser un golpe fuerte hacia el PRI porque si obligan al PRI a sacar a Moreira como ya se rumora en algunos lugares sacar a Moreira de la presidencia del PRI va a ser un golpe duro para Peña Nieto ese es uno de los temas el otro donde bueno también se puede pegar pegado a Moreira obviamente es el de Esther Dordillo no hay mucho tampoco donde golpear y el tercero que realmente es el más importante la represión que se están viviendo y la violencia que se están viviendo en los estados gobernados por el PRI particularmente el tema de la represión a los twitteros y a las redes sociales los estados que están comenzando a subirse a este tema son los estados de Veracruz de Tabasco y de Tamaulipas los tres gobernados por el PRI entonces ahí está el tema ese es un tema muy fuerte donde pueden pegarle duro al PRI como tal no tanto Enrique Peña Nieto pero vincular la imagen de Peña Nieto vincular al tricolor entonces es muy sencillo tratar de vincularlo por esos temas me preocupa además que sean los estados privistas los que están comenzando a generar legislaciones en contra de las redes sociales porque esas legislaciones son por las elecciones esas legislaciones van para que los que empiecen a sacar campañas negras en contra de los candidatos privistas o del mismo candidato privista a la presidencia Peña Nieto tengan herramientas para poderlos meter a la a la o a votarlos entonces por ahí si cometen errores en ese sentido si meten a la cárcel a tuiteros que estén comentando campañas negras en contra de Peña Nieto si meten a la cárcel a tuiteros críticos si meten a la cárcel a cuestiones así ese puede ser el error fundamental grandísimo de Peña Nieto y ese es el que les podría obligar a costar elección el tema de la represión a la libertad de la expresión pero pues no sé habrá que ver qué es lo que sucede de entrada en un escenario y depende de que no nos callamos sí exacto depende de que no nos callamos obviamente no 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 nos dejaríamos la sociedad no se va a dejar pero en estos estados es muy curioso que comienzan a moverse las marginarias comienza en Tabasco culpar y meter a la cárcel a tuiteros por ya la legislación del código penal electoral de Tabasco continúa en Veracruz ahora va a Tamaulipas y esta a mí me parece una estrategia electoral porque saben que internet es importante y que ahí van a venir muchos tráficos que le van a querer atacar a Peña que le van a querer atacar a los candidatos del PRI entonces va a ser una forma muy muy hábil a través del código penal las reformas de golpearlos de salir a la cárcel sacarlos con una fianza pero ese puede ser el error grande que tome la elección de Peña Nieto ese pudiera ser el error de la campaña y ese pudiera ser inclusive más el que le costara la misma la misma presidencia no dudo pero hay que ver hay que ver que están empecinados y que están alzados y que están los tristes en esos estados y se me hace probablemente el escenario más factible para que fuera el error más grande contra nosotros se han empecinado en muchos de los videos sobre todo durante la campaña de Rubiel fuimos de los canales elegidos algunos de esos canales elegidos que estuvieron por medio de varias algunas empresas existentes algunas no tanto diciendo que estábamos violando derechos de autor al grado de que algunos de nuestros videos era tu servidor con un tigre de plástico era la imagen y decían que estábamos violando derechos de autor del partido revolucionario institucional verdaderamente sorprenden ya vieron que eso no funcionó entonces yo creo que si puede ser más bueno probablemente no a nivel de error pero definitivamente como bien dices van a ser hasta lo indecible para que no puedan las redes sociales denunciar lo que están ya empezando en tantos estados a a gestar pero bueno Luis no te ya no quisiera alargarnos más porque también para que de hecho nos 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 quedemos picados para volverte a tener por aquí en el santuario realmente no sabes el gusto que nos da poder platicar contigo insisto que si hay algo que me que me da muchísimo lo que más me da gusto además de lo enriquecedor de la plática que yo creo le das a mucha gente muchas ganas de expresarse a mucha gente a mucha a mucha gente perdón ánimos de decir bueno no 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 está privada mi voz de ser escuchada y además una historia de éxito yo creo que es lo no sé yo no sé si lo habías publicado el salto de noticias digital a noticias mbs pero me parece increíblemente meritorio y muy valioso que la gente lo conozca y pues estaremos por aquí Luis creo que creo que el trabajo que desempeñas tanto como independientemente como a nivel profesional es lo que puede evitar no tanto no específicamente que el PRI regrese sino que por lo menos si es que el PRI regresara por lo menos con mexicanos que informadamente dijeron si yo quiero que me la metan completa pero ya tienen por lo menos suficiente información de quien se lo está metiendo no sé por lo menos crear opiniones este a lo mejor bien fue muy lejos pero pero mira nuestra intención ha sido generar dar información para que cada quien genere opiniones y y tu tu honestidad tu franqueza y además tu historia de éxito creo que dejan dejan muchas perspectivas y muchas y muchas ganas de que más gente insisto hable ya no se quede como bien dice por ahí ya no se queden mexicanos agachones hablen no sé si que que les quisieras decir bueno ya mejor me callo te escucho te escucho no 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 bueno bueno agradecerte de verdad mucho este espacio que nos que nos regalas en el santuario y y pues es lo más importante uno no dejarnos y dos no tener miedo hablar tenemos un un recurso valioso la libertad de expresión así como tal abierta totalmente internet lo permite y somos los medios del futuro este estas redes todo esto son los medios del futuro entonces de verdad y creo que la gente tiene que comenzar a hablar comenzar a atreverse a decir cosas a publicar cosas que que consideren eso genera opinión eso genera democracia y esa esa es la clave esa es la clave de salir adelante y de cambiar este este país yo de verdad estoy muy agradecido contigo tanto te mando un abrazo y cuando quieras estoy a tus órdenes tantísimas gracias Luis pues vamos a hacer la meme que yo creo que ya es justo y necesario que mañana hay que chambear eh Gaznate muchas gracias también por por hacernos el enlace eh esto para quienes nos están viendo en vivo no lo vamos a subir de inmediato por los cortes este súbitos Gaznate va a hacer su magia y lo va a subir al rato a los dos canales eh por si durante el chat se publicó eh la liga de la entrevista de Luis Cárdenas con el director del diario de Juárez de todas maneras obviamente eh está en noticias digital de hecho se llama tal cual nos amenazan autoridades sin arcos dice el subdirector del diario de Juárez pero bueno obviamente seguramente estará también la liga en el santuario para que lo escuchen muchas gracias a todos a quienes sobre todo también a la oportunidad para agradecerles a los santuaristas que estuvieron transmitiendo estas dos semanas que anduvimos un poquito lejos y que buena manera de regresar muchas gracias Luis ya se te ven los ojos de ya me quiero dormir ya no te molestamos Luis pasan una excelente noche órale pues gracias cortamos ganate muchas gracias cortamos ganate en cinco con tu cinco y salud gracias gracias